En Zamora, como en otras partes de Michoacán, pues no sé de la violencia. Un hombre de 60 años que se desempeñaba como tejedor de sillas, pues resultó lesionado luego de que sujetos armados entraran a tiros o atacaran a tiros su vivienda y la de su hija. Ubicadas en la colonia ferrocarril de esa ciudad, hasta el momento se ignora el móvil de la agresión. Se registró la tarde-noche de antier jueves sobre la calle Ferrocarril a la altura del inmueble número 346, donde los informes recabados por las llamadas autoridades indican que los pistoleros arribaron en un vehículo con rótulos del taxi del sitio, dispararon contra los hogares y se dieron a la fuga. Por lo anterior, al lugar se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y la llamada Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios a este hombre de 66 años, el cual presentaba una lesión en la pierna izquierda, por lo cual fue canalizado un osocomio. En el lugar quedaron embalados varios castillos percutidos, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado acudió para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Cabe recordar que este es el segundo ataque en contra de domicilios ocurrido en Zamora en 24 horas, toda vez que en la tarde del pasado miércoles, delincuentes armados atacaron a balazos una humilde vivienda de la colonia Juan Gutiérrez Flores, sin que por fortuna se registraran personas lesionadas ni fallecidas, según confirmaron las autoridades. Pues bueno, fíjense nomás, en Zamora no se de la violencia y hasta el momento lo que es del viernes no se ha registrado. Probablemente el día de hoy se sepa si hubo violencia en esa zona. Nos vamos ahora hacia Charapan. El año pasado, en octubre del 2019, en Charapan, hubo un linchamiento en contra de tres personas. Como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado por este caso, durante la noche de ayer jueves, o antier en este caso, porque lo voy a subir este para el día sábado, fue detenido un sujeto de nombre Erasmo, ya que está señalado por el secuestro y posterior asesinato de tres personas ocurrido en ese mes de octubre del año pasado en el municipio de Charapan. De acuerdo con las investigaciones, el 7 de octubre del año 2019, Sergio, que es un servidor público del municipio de Charapan, fue privado de la libertad, pero fue hasta el 16 de octubre que su cuerpo fue localizado en una barranca del Cerro de Guancio, en la tenencia de Sacán. Estos hechos generaron confrontaciones entre los pobladores de la región, por lo que tres personas fueron detenidos y trasladados al área de barandilla de Charapan, señalados por haber dado a muerte al funcionario charapense. Al darse a conocer la noticia de las detenciones, un grupo de personas dirigidas por al menos ocho hombres, entre ellos Erasmo, se concentraron en la plaza del municipio y posteriormente se dirigieron a la cárcel municipal para sacar a los tres presuntos homicidas, quienes fueron golpeados y maniatados con lazos. A diez metros del citado lugar, Jesús fue privado de la libertad de un balazo mientras que los otros dos fueron llevados arrastrando al atrio de la iglesia. Ahí ataron los lazos por lo alto de un barandal y dejaron suspendidos a otros dos sujetos, luego de lo cual pues murieron. Estos hechos dieron pie a que la Fiscalía iniciara la carpeta de investigación y una vez que se obtuvieron pruebas suficientes para acreditar la probable o la posible participación de Erasmo en el triple homicidio, la Fiscalía Regional ejerció acción penal y solicitó la orden de aprehensión misma que fue cumplimentada anoche. El investigado fue internado en el centro penitenciario local y en las próximas horas será presentado ante el órgano jurisdiccional para que se resuelva su situación jurídica. Todo esto ocurrió el día jueves, pues hasta el momento lo del viernes no ha salido, pero en lo que se tiene la información pues ya les estaré dando a conocer el día sábado. Hay otra, bueno se los daré a conocer en el transcurso del sábado o hasta el domingo. Hay una nota referente al llamado rápido y furioso a esta investigación, bueno esta situación que hizo los Estados Unidos para introducir armas y supuestamente poder detectar a los grupos delictivos que mejor dicho parece ser que los empezaron a armar bajo el pretexto de que fueran grupos. Bueno, bueno ustedes saben cuál es la estrategia de Estados Unidos para poderse meter a un país, pero hasta ahí lo dejo nada más para que más adelante pues lo chequemos. Saludos compas.